Vamos a recordar este tema de los años noventa, se llama de chica en chica Hoy para los incertacionales, tra 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 tra, y eso Y borros ferea Una y otra vez Hoy para mis aigados De chica en chica, de chica en chica Organización, te distes abandonado No acordarme de tu amor De chica en chica, de chica en chica Han pasado treinta años Intento conseguir algo mejor Bueno, veintiocho ¿Por qué tú quisiste terminar? ¿Por qué tú te distes abandonado? ¿Por qué tú? ¿Esta noche? ¿Perdona? ¿El ganso? ¿El rubén? ¿El blanco? ¿El blanco? ¿Lo vivo cuando? ¿Siempre con papá? ¿Por qué? ¿Y que yo en ti? Para el pañazo mix Para Mari Honobre Hernán Honobre Emiliano Honobre Lalo Honobre Eli Honobre Heiler Honobre Emanuel Honobre Licef Honobre Maximiliano Honobre Y Misael En Honobre Todos los familia Honobre Hoy en su territorio Yo busco En el barrio de Pazola Toda la magdalena De la terrible En la sala A ti sé Que no te encontraré El titino Y los traviesos Yo chitaré El barrio de la lumina Y sogra Que nada sin tu amor Sé Para todos los morros Y yo no puedo Eri Lalo No vivo cuando? A Chichava Azurdo Toda la magdalena presente hoy ¿Por qué? Me fijé yo en? Naciones Unidas Puebla Puebla, Crascala Pallocitos del invierno Todos mis aijados Los chuntanos de Concla Traviesos de la lumina y Concla La Quimpernivaría De Clatelugo La doble S Lombardis Y su amor Mari Y los gatos Todos los callejeros Chabacos Arrrr Que locos Sasqué Pancho Zampachitos Teclatocas ¿Por qué? El tubaleta ¿Por qué? Es el chingano PIXO Yo que Javi Chiqui Payasitos del invierno Hoy con quién? La, la, la ¿Por qué te conocí? ¿Por qué? Me piqué yo en ti Llegaron los tristes abandonados Otro cachito para recordar Los años noventa Y dice Saludos para el niño Ese grande Ese gema Y el preña Yo busco Puebla, Toluca, Crascala Hidalgo Solula, Puebla, Achilano Dice Parabanas unidas Para el bicho se sentir 666 Sé que nada sin tu amor seré Y la organización Bichos Y yo no puedo 66 El bicho Chico Y su voz Y su hermosa Susi Bicho Grande y su hermosa Karen Malvin Dábados El taller De Don Robert De Don Robert De Don Robert Todos los chanajos La famosa nena Del sabor Quique Paraones De Cascalacigo Mis ahijados Para el bicho 1 Y el bicho 2 Ah chingada Bicho 3 Bicho 5 Bicho 10 90 Y no se cuantos ¿Por qué? Para Pachucas Trece Carlos Milani Desconocidos del sabor Unos traviesos De la lupita y roja Estumaría Estuar Uno El china Y la rompera Inolvidables Forever Seiclo Chamargo Arrr Que locos El taller De Don Robert Órale Ya nos vemos Vamos a llamar El coche Y la pequeña Este La pequeña Dulce Que sabor Y toda La bochomanía